Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de un kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Los Grammy Latino cantaron Patria y Vida. El himno de las protestas que sacudieron a Cuba en julio se alzó con el galardón a la canción del año en una ceremonia presencial en Las Vegas. Sus intérpretes, Yotuel, Desemar Bueno, Gente de Zona y El Funky, dedicaron el premio al pueblo cubano y a Michael Osorbo, otro de los cantores del hit quien se encuentra preso en la isla. Esta canción significa mucho para el pueblo cubano, significa mucho para nosotros, significa mucho para el mundo, para Latinoamérica, significa mucho para la libertad. Y no solamente Cuba, sino tantos países de Latinoamérica se pueden sentir identificados con esta canción. Creo que estamos haciendo historia, todos juntos. Estoy muy, muy, muy contento, verdaderamente. Y yo creo que esto también está marcando el fin de la dictadura. Rubén Blades y Roberto Delgado. El panameño Rubén Blades conquistó junto a Roberto Delgado y Orquesta el Grammy Latino Álbum del Año por Salsuín, mientras que también vencieron en la categoría de Mejor Álbum de Salsa con Salsa Plus. La noche anterior, Blades fue homenajeado por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año. El colombiano Camilo se alzó con cuatro galardones. Mejor Álbum Pop Vocal, Mejor Canción de Pop, Mejor Canción Tropical con su suegro Ricardo Montaner y Mejor Fusión e Interpretación Urbana junto al puertorriqueño Raúl Alejandro. El exitoso álbum El Madrileño, Desee Tangana, se impuso en tres categorías de la mayor fiesta estadounidense de la música en español y portugués. La otra triunfadora de la noche fue la colombiana Juliana Velázquez, que se llevó el premio a la Mejor Nueva Artista. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de un kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.